Con la confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas noches familia Loto y bienvenidos a esta noche millonaria donde están en juego 500.000 empiras con tu jugada sencilla. Mi nombre es Ujelín Clemente y soy en compañía de nuestro auditor. Estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy sábado 7 de agosto del año 2021, cuando el reloj ya marca las 9 en punto de la noche. Comenzamos ganando 100.000 empiras junto a Pega 3. Atentos, primer número ganador, suerte. Y este es el 98, segundo número ganador. Atentos, y este es el 76, tercer y decisivo número ganador, suerte. Y este es el 42. Los tres números ganadores para Pega 3 son 98, 76 y 42. Es momento de conocer tus dos números favoritos junto a premiados. Juega y gana a lo catracho. Primer número ganador, primer dígito, suerte. Y este es el 1. Segundo dígito, atentos. Suerte. Y este es el 3. Y el primer número ganador es el 13. Segundo número ganador, primer dígito. Y este es el 4. Segundo dígito, suerte. Y este es el 8. Y el segundo número ganador es el 48. Los números premiados para esta linda noche son 13 y 48. Es momento de multiplicar hasta 60 veces tu inversión junto a la diaria. Atentos, y acompáñame a conocer el primer dígito, suerte. Y este es el 3. Segundo dígito, atentos. Y este es el 4. El número ganador en la diaria es el 34 con su símbolo de sueños, música. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el muslo izquierdo. Números que se le relacionan, 84 y 12. Para todos nuestros jugadores de MultiX, atentos, porque conoceremos la esfera ganadora. Y esta es jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en la diaria. Y para todos nuestros jugadores de más uno, atentos. Y el número favorecido es, suerte. El 0. Con mucho gusto, reitero, el número ganador en la diaria es el 34 con su símbolo de sueños, música. Para MultiX, jugada gratis. Y para más uno, 34 más 0. Muchas felicidades. Ha llegado el momento más esperado de la noche junto a nuestro loto superpremio. Atentos, porque tú podrías ser el millonario de Honduras. Primer número ganador, suerte. Y este es el 18. Segundo número millonario, atentos. Suerte. Porque este es el 32. Tercer número millonario para nuestro loto superpremio. Atentos. Y este es el 19. Cuarto número millonario, suerte. Y este es el 29. Quinto y penúltimo número millonario para nuestro loto superpremio. Y cada vez más cerca. Y este es el 28. Sexto y decisivo número ganador para nuestro loto superpremio. Y este es el 09. Con mucho gusto reitero los seis números ganadores. Y estos son 18, 32, 19, 29, 28 y 09. Muchas felicidades. Espero que haya un nuevo millonario en Honduras. Lleno de esperanza, loto te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo loto. Y este es el 10 un. Bien. Esto fue el 11. Gracias.